Hola a todos, ¿cómo están? Quería hacer este video porque me parece importante dejar saber que una de las cosas que uno cambia cuando uno está en un proceso de desarrollo interior y ya has trascendido todas esas limitaciones, una de las cosas que uno cambia es el miedo. Como yo lo dije ayer en mi artículo, ya yo no le tengo miedo a absolutamente nada. Es como miedo a la muerte, no le tengo miedo a la muerte. Estoy lista, estoy preparada para morir, para vivir, para casarme, para todo. Estoy lista, así de sencillo, y esa es la señal que yo le envío al universo. Y pierdes el miedo al que dirán. Es súper importante porque estamos tan basados en lo que digan los demás, entonces no hacemos las cosas porque nos da miedo lo que digan nosotros. Y así basamos nuestra vida en el miedo, en el miedo, en bloqueándonos, pensando, ah, entonces sí hago esto. Entonces, esa es una de las cosas que uno supera. El que dirán. El que dirán. Porque ese es el miedo que yo tenía también. Decía, uy, yo tengo miedo a expresarme, a decir las cosas mías propias, o sea, cosas que me sucedían a mí en la vida. No tenía miedo a expresarlas, miedo a que los otros que pensaran de mí. Entonces, ese es un miedo súper importante porque cuando tú te encuentras con tu ser interior, el miedo ya no existe. ¿Por qué? Porque tú reemplazas el miedo por amor. Entonces, por eso es tan importante el amor propio. Porque amarnos a nosotros mismos significa reemplazar todo el miedo en nuestra vida. Y cuando empezamos a reconocer eso en nuestro interior, empezamos a expresarlo a otros y empiezan a salir todos esos dones, toda esa cuestión que te hace a ti única, ¿no? Los talentos que cada uno tiene empiezan a brillar, empiezan a dar, a salir a la luz. Y eso tiene que ver con la ayuda a los demás. Y ahí hay un significado grande de poder contribuir, contribuir con los otros y amar. O sea, el sentimiento del amor es un sentimiento único que viene del corazón. Y obviamente es una vibración y es algo que tú sientes aquí. Y muchas veces tiene que ver con la intuición. Y la intuición es ese paso hacia adelante, sin duda, ¿ok? Pero todo eso tú lo encuentras cuando trabajas mucho y el trabajo es por siempre. Porque yo he tenido alumnos que dejan de hacer las actividades que tienen que hacer para siempre. Y no es de que lo hago un mes, bueno, aprendo y ya, chao. No. No, 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 no. Esto es para toda la vida. Y las técnicas que yo les he enseñado a quienes han pasado por mi curso es para siempre. Es que es en la mañana apenas, apenas tú te despiertas. Tienes que tener un tiempo para ti y realizar un trabajo interior y en la noche también y durante el día también. Es todo el día. Entonces eso es lo bonito de la vida. Lo bonito de la existencia es nosotros poder tener esos espacios de sanación interior. Porque ahí sale todo. Ahí sale tu éxito. Ahí sale tu prosperidad. Ahí sale tu felicidad. Ahí sale tu libertad. Entonces les quería dar este mensaje. Hoy estoy vestida de celeste porque en el curso del bootcamp estamos trabajando con los colores y los chakras. Y hoy era ese trabajo del chakra de la expresión. De la verdad. De ser uno mismo. Y tienes que vestirte con un color. Y el color celeste me encanta. Es uno de mis favoritos. Celeste y morado como esta flor. Tan bello. Bueno. Y el contacto con lo que te hace feliz. Haz lo que te hace feliz. Y hazlo durante el día. No dejes caerte. No dejes deprimirte. No dejes estar en estados muy largos de angustia, de miedo, de tristeza. No permitas eso. ¿Ok? Hay muchas cosas que uno puede hacer. Bueno. Quería dejar este mensaje el día de hoy. Les mando un abrazo y un beso. Gracias.